Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un análisis de todos los equipos de la Liga Fantasy Marca 2022 para ver qué jugadores son los que merece la pena fichar. Esta semana se viene una serie de vídeos muy, muy importantes. Sin duda yo creo que son los más importantes de toda la pretemporada Fantasy que todos los años os traigo. De hecho este es el vídeo que casi todos los años más apoyo tiene así que si este año también os gusta el contenido pues oye, dejar un like. No quiero poner cifra de likes, simplemente os digo de que si este vídeo pues lo revienta mañana traeré la segunda parte. Que la segunda parte pues más o menos va a ir a hablar de aquellos jugadores que no merece la pena fichar y que si tenéis en vuestros equipos porque os ha tocado en los equipos iniciales debéis de vender. Pero son dos matices bastante distintos y por eso el vídeo de mañana también es muy importante. Pero en el de hoy nos vamos a centrar en los que si merece la pena fichar ya de ya y en los que hay que poner todos los sentidos en que si saben vuestro mercado debéis de intentar llevárselo. Dicho todo esto os recuerdo que todos los días estamos haciendo directo en Twitch así que me podéis seguir por la plataforma morada y también pues tenéis todas mis redes sociales, mi Twitter, mis cuentas de Instagram, hasta TikTok que me he hecho aunque todavía no he subido ningún vídeo con temática fantasy hasta el momento. Pero bueno, lo tenéis todo en la descripción, es muy importante y si queréis participar en las carras League que de momento los directos de Twitch son para ver vuestros casting, vuestras solicitudes, pues oye, mírate los vídeos de la semana pasada o pues básicamente lee la descripción porque hay que hacer RT un tweet y mandar un correo. Muy sencillito, pero en un vídeo te lo explico todo. Ahora sí que si no me enrollo, vamos con el análisis de los 20 equipos de Primera División. Y para hacer este análisis de los 20 equipos, por supuesto, nos vamos aquí a la Liga Fantasy Marca 2022 desde, no la aplicación, sino desde el juego web y deciros que esta Liga no es ninguna Carras League ni ninguna Liga, es una Liga que simplemente tengo todos los años para poder hacer los vídeos y que pues básicamente no salga ni cláusula ni nada, sino que simplemente salga como si fuera un jugador normal y corriente en el mercado, ¿vale? Y simplemente deciros que, bueno, hay algunos jugadores que no están disponibles en estos momentos todo porque no están inscritos en la Liga, lo digo por si todavía no veis los fichajes o algunos jugadores que salieron y ahora ya no están, bueno, simplemente es eso y en los siguientes días pues volverán, digamos, a añadirlos aunque realmente si los tenéis en vuestros equipos, si alguno fichéseis, por ejemplo, al Kun Agüero o realmente os tocó en un equipo Lucas Bollé, esos jugadores no han desaparecido esos jugadores siguen todavía, lo que pasa que al no estar disponibles pues digamos que no salen en los mercados y no salen con normalidad Pero bueno, vamos ahora sí que sí con el Atlético de Madrid vamos a ir por orden alfabético que nos marca la aplicación, o sea, el juego y básicamente en el Atlético de Madrid pues tenemos unos precios bastante elevados por lo que realmente en estos precisos momentos, como siempre os digo si ficháis un jugador con mucho valor de mercado, sobre todo más de 25 millones pues si os lo lleváis es casi por valor de mercado o con mucho 1,5 o 2 millones más de su valor de mercado para intentar venderlos y ganar millones esta explicación no la voy a hacer en todos los equipos simplemente lo hago en este porque es el primero pero para que veáis, en estos momentos lo que yo os voy a recomendar ¿vale? en este vídeo va a ser que ya sea ahora que lo fiches o sea cuando vaya a empezar la temporada, días antes y demás son los jugadores que por el precio en el cual ahora mismo están en la Liga Fantasy Marca merece 100% la pena tenerlos ¿vale? esto no significa que sean los jugadores con los que vas a ganar más dinero los más chollos, todo esto lo tendremos este fin de semana, esta semana explicado en el canal, pero de momento es un análisis muy por encima para ver quién realmente merece la pena de primeras ¿vale? aunque estos jugadores pues a lo mejor lo ideal sería ficharlo a lo mejor dentro de dos semanas pues es posible, pero bueno yo ya pues os traigo el vídeo para que pues vayáis observando y vayáis marcando vuestros jugadores como favoritos en primer lugar pues hay que hablar de Jiménez ¿vale? ¿por qué? porque tiene un precio de 12 millones es un jugador que ya sabemos que si no se lesiona es muy importante para el Cholo Simeone y que además que con la lesión de Savic pues a lo mejor bueno a lo mejor no, va a ser indiscutible en la zaga y oye, es verdad que las lesiones es un problema pero es un jugador que por precio y siendo el campeón de Liga actualmente es de los jugadores más recomendables que puedo deciros del Atlético de Madrid por lo tanto, Jiménez, jugador que si queréis tener a alguien del Atlético de Madrid debéis de fichar sí o sí el resto, pues la verdad que como estamos viendo y esto pues lo vamos a poner así para todos los equipos es que tienen un precio bastante, bastante elevado como estáis viendo, Coque, Marcos Llorente, Carrasco son precios bastante elevados y yo personalmente os digo que el jugador más ideal para fichar en todos los ámbitos es Jiménez si le respetan las lesiones el resto de los jugadores significa que no merecen la pena bueno, yo simplemente, y esto ya lo explicaremos también mañana mañana entraremos con los jugadores que tienen un precio muy alto y que sí, que sí, que no recomendaría bajo ningún concepto fichar eso toca mañana pero en el día de hoy os digo que todo jugador caro fichéis y vendáis pero no hagáis ninguna inversión fuerte ni por Marcos Llorente, ni por Carrasco, ni por Depol, ni Correa, ni Suárez ni yo, Félix, que encima está lesionado no lo hagáis, ¿vale? no lo hagáis ¿queréis hacer una inversión en el Atlético de Madrid y del jugador que veáis qué tal? Jiménez, hacedme caso ni Oblak tampoco si es una inversión es para comprar y vender no para hacer otra cosa aunque mañana entraremos más en detalle y ahora sí que sí, pasamos al siguiente equipo en el Atlético de Bilbao tenemos ya otros precios más distintos unos jugadores ya pues un poquito más económicos y aquí sí que podemos entrar mucho más en materia de jugadores que pueden llegar a ser económicos y que nos pueden llegar a interesar cuando empiece la temporada y pues, hombre, un presupuesto un poquito más para todas las edades, vamos a decir en primer lugar, la defensa del Atlético de Bilbao está bastante bien tanto Yuri, por ejemplo, que es verdad que la temporada pasada hizo un mal año pero este año empieza con un valor de mercado muy bajito y puede ser una opción muy interesante lo más normal es que os hayan tocado en equipos iniciales tanto Íñigo Martínez como Geray y son jugadores que la verdad que también merece la pena si no los veis, si nadie los tiene y tenéis la opción de ficharlos siempre son una opción bastante segura de puntos y su valor de mercado no son muy caros la verdad que este año en temas defensivos hay mucha variedad hay mucha variedad y muchos jugadores que merecen la pena ¿vale? porque su precio es bastante, bastante económico luego, si nos vamos ya un poquito más centrando en los jugadores ya del centro del campo Muniain es un jugador para fichar veremos a ver cómo empieza la temporada sobre todo es muy importante que a nivel físico esté totalmente al 100% porque es un jugador que si su físico le acompaña es un jugador con muchísima calidad y suele rendir muy bien y es pues la pieza fundamental de esta Athletic Club de Bilbao sin duda por 9 millones de lo más rentable por cierto, aquí seguramente os metería Raúl García pero como no está os digo que si vosotros lo tenéis en vuestro equipo inicial pues que directamente pues que lo mantengáis ¿vale? básicamente que no lo vendáis bajo ningún concepto y que si podéis ficharlo pues también lo que pasa que pues lo más probable es que no lo encontréis y por último tenemos que hablar de Alex Berenguer un jugador que todos recordáis ya la temporada pasada que tiene verdad un precio más alto que la temporada anterior pero creo que se merece bastante este precio por lo tanto también es un jugador que si podéis fichar adelante son de los jugadores más interesantes de la Athletic Club de Bilbao y las opciones que bajo mi punto de vista son las que sí o sí si podéis debéis de fichar el FC Barcelona es un caso bastante difícil de digamos de analizar porque todavía está por ver si se va a quedar Messi si hay algunos jugadores importantes del ataque como puede ser Griezmann pueden marcharse y veremos a ver un poco si hay algún troque más de última hora que pueda llegar a hacer el Barça y bueno una serie de operaciones que todavía pues el Barça debe llevar a cabo y como es una sorpresa bueno es una incógnita pues realmente saber que podemos esperar de estos jugadores es lo mismo aquí un poquito un análisis general hasta que veamos el de mañana es que casi todo jugador caro merece la pena intentar llevároslo por valor de mercado y venderlo estos equipos tanto Atlético Madrid como Barça son principalmente lo que tenéis bueno son los que realmente debéis hacer este tipo de operaciones porque son los equipos que normalmente pues tienen los jugadores más altos de valor junto evidentemente al Real Madrid pero bueno aquí sinceramente solo me voy a quedar con un nombre aunque os parezca bastante sorprendente y es con el señor Ansu Fati me quedo con él porque es verdad que tiene 25 es un valor de 25 millones que es un jugador bastante caro para lo que os suelo recomendar sobre todo en estos inicios y esto es importante no os digo que el resto de jugadores del Barça no merezcan la pena pero yo estoy hablando en estos momentos momento pretemporada momento primeras inversiones momento de primeros equipos ¿vale? vamos a ponernos en este contexto no estoy diciendo que por ejemplo luego Pedri no vaya a hacer una gran temporada no estoy diciendo esto estoy diciendo de Ansu Fati ¿y por qué me quedo con Ansu Fati? principalmente porque parece ser que sí que va a poder empezar la temporada con el Barça parece ser que su recuperación va viento en popa y a no ser que haya una mala noticia también va a ser un jugador en el cual pues la revalorización va a ser bastante importante entonces es un jugador que de cara a esta temporada creo que va a ser muy importante creo que va a ser de los jugadores más caros de la Liga Fantasy Marca si sigue con el nivel y evidentemente por la lesión pues no ha bajado a otro escalón si mantiene el mismo va a ser de los jugadores más caros no es un precio excesivamente alto y sí que es un jugador para tener en cuenta y ser de esas primeras inversiones que son un poquito arriesgadas pues creo que Ansu Fati es digamos la pieza ideal ahora pasamos con el Betis que es uno de los equipos que mejor fútbol desplegó la temporada pasada pero que en estos inicios de esta temporada 2021-2022 es de los que más dudas me genera no porque dude del conjunto bético sino más bien por los precios de ciertos jugadores y el rendimiento de de otros entonces aquí básicamente el análisis más general que podemos llegar a encontrar bueno ya hablaremos más en detalle de mañana porque hay ciertos jugadores que no estoy hablando hoy pero sobre todo con lo que me quiero central centrar vale son en el señor Canales que está siendo un jugador que se está revalorizando bastante y que sobre todo yo tendría en cuenta para ganar dinero no para hacer una inversión aquí apoteósica y luego el señor Borja Iglesias en el ataque creo que es uno de los jugadores que seguramente alguno le habrá tocado de vuestros compañeros en la liga si tenéis una liga de 7 o 8 personas seguro que a alguien le ha tocado como como delantero centro y es un jugador que yo si veis libre iría por él de hecho yo en una de las ligas públicas me lo he llevado simplemente pujando lo que lo que valía básicamente le he hecho una oferta a un a un rival y me la ha aceptado es verdad que depende mucho de su nivel porque si rinde como la primera vuelta pasada pues no merece la pena si rinde como la segunda vuelta de la temporada anterior merecerá mucho la pena y se revalorizará un montón pero creo que es de lo más interesante y por cierto me he dejado al señor Fekir creo que evidentemente son las tres piezas a tener en cuenta creo que son los tres jugadores a ser el objetivo número uno de todos eso sí objetivo número uno Borja Iglesias como pieza para intentar fichar sobre todo también porque lanza penaltis en el caso de Fekir y Canales en estos momentos pretemporada para ganar dinero el Celta es un equipo que desde que llegó su último entrenador es decir el Chacho Caudet tiene otra cara es un equipo totalmente diferente y es un equipo que nos vuelve a hacer disfrutar cada vez que lo vemos en contexto fantasy es un equipo que también nos da muchísimas alegrías sobre todo del centro del campo en hacia adelante es uno de los equipos que mejor fútbol genera y por consiguiente también ofensivamente jugadores puntúan muy bien pero en este caso también creo que es importante destacar la labor defensiva que creo que el Celta mejoró considerablemente la temporada pasada por eso os quiero hacer una pequeña recomendación defensa que no está siendo muy habitual en este vídeo que es la de Hugo Mayo al final es un jugador que aunque tiene muchas pérdidas de balón y eso se puede penalizar mucho en un futbolista de la Liga Fantasy Marca creo que desde la llegada del Chacho Caudet y cada vez que ha estado sano puntuó de manera interesante por lo tanto os lo dejo ahí como opción bastante buena además es un jugador de menos de 2 millones por lo tanto me parece siempre buena opción el caso de Bryce Méndez es un jugador más que tener en cuenta para fichar y volverse loco es que si lo os ha tocado de primeras pues que lo mantengáis todavía y que si lo veis por el mercado pues si que os intentéis llevároslo porque se va a revalorizar bastante es un jugador que la temporada pasada si que se estuvo moviendo los precios bajos de menos de un millón a tres millones cuatro millones y realmente el final de temporada pues le hizo dispararse muchísimo con unas grandes puntuaciones y también en su valor de mercado es uno de los jugadores más interesantes además centrocampista siempre ofensivo siempre es un sí cada vez que me preguntáis por él y luego en la delantera pues además de Aspas que yo para mí sería más bien la opción ganar dinero más que ahora mismo apostar por él querría destacar la figura de Nolito y la de Santimina dos jugadores que creo que la temporada pasada rindieron muy bien tienen precios muy económicos cinco millones y que me parece que son opciones de que si podéis fichar yo os animo y que más o menos con el precio que tiene posiblemente es que si el Celta no comienza bien la temporada porque es una posibilidad pues digamos que si decides vender pues tampoco va a ser una pérdida demasiado grande dos atacantes que si el Celta funciona bien ofensivamente se van a hinchar a puntos en el Elche es bastante complicado hacer este análisis porque ciertos jugadores pues digamos que han desaparecido como Marconi o como Lucas Bolle pero aún así vamos a intentar hacer el análisis un poquito de la mejor manera posible en primer lugar si hablamos de algún defensor del Elche tenemos que hablar de Gonzalo Verdú un jugador que es un auténtico seguro y que vale muy poco lo que pasa que la temporada pasada al final pues bajó bastante nivel pero si el Elche consigue estar bien defensivamente es un auténtico seguro y lo más recomendable Raúl Guti un centrocampista que al final de la temporada pasada dio muchísimas alegrías a los jugadores fantasy aunque durante toda la temporada fue un centrocampista bastante regular y por último la joya de la corona para mí si hablamos del Elche es Fidel no tiene tantos puntos como podía haber hecho porque estuvo un tiempo lesionado pero sin duda es un jugador que juegue donde juegue siempre puntúa muy bien y es también un jugador que vale muy poquito y que sin duda para el término parche pero más que parche es que es un jugador muy top siempre hay que tenerlo en nuestro equipo ahora nos toca hablar de uno de los equipos que ha ascendido esta temporada a la primera división del fútbol español pero me gustaría también deciros en este vídeo que cuando digamos se acabe esta serie de vídeos de esta semana empezaremos a hacer alineaciones probables de cada uno de los equipos de la liga española casi siempre vamos a repetir un poco el sistema quizá hace dos años que son vídeos de tres en tres es decir tres equipos por vídeo y ahí entraremos un poquito más en profundidad aquí de primeras y siendo totalmente sincero no soy seguidor de la segunda división española es decir de la liga smartbank pero aún así sí que hay jugadores que se pueden tener bastante en cuenta por ejemplo vale en el español jugadores que yo al menos si estoy viendo por el mercado pues quizá me los llevo es el caso de cabrero es un jugador que realmente fichó por el español pues porque el conjunto perico fue con una oferta bastante buena pero estaba en esos momentos jugando en un getafe en competición europea por lo tanto es un jugador de bastante nivel y es un jugador muy 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 interesante si hablamos del centro del campo aquí sí que es verdad que volvemos a llegar a tener más dudas entonces no va a ser una de las opciones que más hablemos aunque es verdad que todo el mundo va a hablar de pugado vale es una de las opciones yo aquí más que entrar en opción sí o sí de fichaje y demás aunque la temporada pasada hiciera un gran año yo os diría no perdáis la cabeza es cierto que es un jugador para ganar dinero y que apunta maneras pero como siempre os digo cuidado con crear falsas expectativas cuidado con pagar en estos momentos 20 millones por él porque esto os recuerdo temporadas pasadas con hypes con jugadores como Samu Chukweze que parecía uno de los jugadores que iba a reventar la liga fantasy marca y finalmente no fue así y a principios de temporada hemos visto ofertas por ese tipo de jugadores de 25 o 30 millones pensando que iban a ser la bomba por lo tanto pugado puede romperla sí es un jugador interesante para fichar sí pero no perdamos la cabeza y quería destacar sobre todo quería destacarle porque creo que es un jugador bastante tener en cuenta y luego aquí Embarba que para mí es un poco el ferreiro de la temporada pasada creo que puede hacer un papel muy similar además va a tener va a contar con un precio también similar aunque es verdad que si no empieza a rendir de primeras va a bajar bastante su valor de mercado aún así muy interesante y luego hablando de la joya de la corona RDT Raúl de Tomás para mí es un jugador que creo que la temporada pasada no sé cómo narices estuvo en segunda división porque tiene nivel competición europea y es una realidad pero bueno aún así es un jugador que seguro que a muchos de vosotros os ha educado en vuestras ligas no lo vendáis pese a que tener un valor bastante alto de un equipo recién ascendido tener paciencia es un jugador mega top y yo realmente es uno de los que siempre os diría que aunque baje su mercado quizá si os ha tocado con una cláusula interesante y lo tenéis de primeras a no ser que el español sea súper mega lamentable en las primeras jornadas que no haya manera siempre le daría un botito de confianza a este jugador esto para mí es muy extraño porque vamos a hablar del Getafe de Michel y no de Bordalás y para mí es un cambio que aunque ya he vivido un Getafe de Michel y fue un Getafe bastante exitoso a mí no ver al Getafe de Bordalás pues me parece raro y lo siento mucho aquí voy a ir repitiendo los nombres que más he repetido durante los últimos seis meses cada vez que hablábamos del Getafe el tema Gené que veremos a ver si puede salir o no del Getafe pero sin duda salga bueno salga o no salga si sale pues evidentemente está complicado pero si se termina quedando en el Getafe es uno de los jugadores bueno más bien es el jugador número uno para tener en cuenta una auténtica bomba fantasy siempre y que si podéis tener en vuestro equipo fijaros cinco millones la temporada anterior valía muchísimo más porque venía el Getafe a hacer un gran año este año que el Getafe viene a hacer una temporada flojita pues fijaros uno de los chollazos de la temporada sin duda luego tenemos que hablar del señor Marlboro Barri que se ha rumoreado bastante con el Valencia pero parece ser que finalmente o se queda en el Getafe o saldrá a la Premier League a mí es un jugador que me gusta muchísimo y también seguro que algunos os habrá tocado es el jugador predilecto en el centro del campo un seguro de puntos jornada tras jornada juegue contra quien juega el Getafe así que para mí es una opción muy buena aquí seguramente ya hablaríamos de Kukura y otros jugadores aunque yo creo que esto lo vamos a dejar para mañana y sinceramente voy a volver a repetir una apuesta que hice la temporada pasada aunque aquí es un poco venir más arriba pero yo que sé a lo mejor fui visionario vi algo la temporada pasada y se confirma en esta no lo sé quizá no pero es el caso de Nesunal voy a volver a tener confianza un poquito en él así que os recomiendo de que si lo tenéis en vuestros equipos o lo podéis fichar pues oye este año no empieza como la temporada pasada que valía 7-8 millones de momento 3 millones y medio bueno si nos sale mal pues tampoco es demasiado el jugador y cuando parecía que íbamos a disfrutar de un año del Granada bueno 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 de verdad básicamente si eres un jugador de fantasy porque es un equipo que en los últimos años ha jugado auténticamente a un nivel de escándalo y que nos ha enamorado a muchos pues desgraciadamente ha habido un cambio de entrenador Robert Moreno oye que no digo que sea mal entrenador pero se ha marchado Diego Martínez que era un entrenador que realmente daba muchísimo a este equipo y que pues ahora pues genera un poquito de dudas aun así es un equipo que ahora sin competición europea merece un poquito la pena y si consigue igualar el nivel de la temporada pasada o incluso bajarlo un poquito sus jugadores si que van a ser mucho más interesantes en contexto fantasy vamos a hablar de Carlos Neva que es un jugador que para mí siempre es un seguro de puntos la temporada pasada estuvo mucho tiempo de baja también estuvo con rotaciones cuando llegaron competiciones europeas o Copa del Rey por lo tanto este año creo que puede ser el suyo y además os recuerdo que aunque la temporada pasada fuera su temporada pasada fuera floja la anterior fue muy buena siendo un jugador un poquito más desconocido así que de momento mi confianza de nuevo puesta en él y lo mismo podríamos hablar por ejemplo de Domingos Duarte ahora sin competición europea yo creo que puede ser uno de estos jugadores que pase por debajo del radar de los usuarios fantasy y pueda ser muy muy interesante luego si tenemos que hablar del centro del campo pues hay que hablar de Milla que la temporada pasada se salió absolutamente el tiempo que estuvo disponible vamos a ver si es igual de importante para Robert Moreno como el año pasado fue para Diego Martínez pero su problema fue las lesiones hizo 92 puntos en las primeras jornadas pero después estuvo muchísimo bueno de hecho no volvió a jugar durante la temporada vamos a ver este año cómo se portan las lesiones pero sin duda va a ser un jugador a tener muy en cuenta y en la parte de arriba yo personalmente quiero hacer aquí una apuesta especial que es la de vaca me parece que es un jugador que de primeras quizá incluso no debería entrar en este vídeo sino en el de mañana de poder vender y tal porque es un precio alto pero ojito con vaca al final es un jugador muy experimentado que asegura goles y a mí personalmente me gusta bastante confío en que este año en el Granada pueda hacer cosas muy interesantes junto con su compatriota Luis Suárez no sé cuál va a ser el sistema de Robert Moreno quizá uno de los dos es el sacrificado o Luis Suárez va a una banda pero creo que los dos pueden ser lo más interesante y son dos delanteros que también pasan por el radar pasan por debajo del radar y que pueden estar ser opciones muy interesantes para las primeras jornadas en el levante por mucho que sorprenda solo vamos a hablar de un nombre y cuál es ese nombre señores el de campaña es un jugador que como en todos los últimos años siempre he hablado como un jugador parche un jugador que no subía excesivamente demasiados millones y que siempre venía muy bien en vuestros equipos un jugador parche para mí es que depende dando igual un poquito el partido en el cual su equipo disputara siempre lo podías alinear la temporada pasada tuvo muy mala suerte con las lesiones este año confío en que no sea así y recupere su nivel de hecho antes de la lesión pues digamos que fue convocado con la selección española o sea un poquito para que entendáis cuál es el nivel de este jugador y solo va a ser el único jugador que mencione porque creo que hay varios jugadores de este equipo que merecen dejarlos para mañana y que entendáis un poquito la reflexión que os quiero decir mañana hablando de los Asuna solo tengo palabras buenas porque es un equipo que simplemente por la garra y lucha que demuestra en cada partido pues es un equipo que siempre se gana trocito a trocito mi corazoncito ole ahí daddy yankee vale pero bueno el caso es que en este equipo hay varios jugadores que me tienen bastante enamorado y por eso voy a ser creo que voy a ser poco objetivo con el Osasuna porque voy a nombrar jugadores de más y a lo mejor en otras circunstancias pues tendría que haber dicho menos jugadores pero aún así lo siento mucho perdonadme pero Osasuna os quiero un montón tengo que hablar de Sergio Herrera no he hablado de muchos porteros en estos en estos en estos vídeos pero Sergio Herrera es un jugador que me gusta mucho bajo palos creo que es un portero además por jugar en Osasuna que tiene que hacer muchas intervenciones y en contexto fantasy marca puntúa siempre muy bien por lo tanto siempre en mi equipo y luego pues hay que hablar de los reyes el primer el rey de España Aridane Aridane y diez más como dice Maldini y luego pues su acompañante David García otro que tal es dos jugadores que si alguien nos lo menciona cuando juegan al fantasy pues no han jugado al fantasy en los últimos tres años y esto es una realidad bueno desde que los Osasuna está en primera mejor dicho y luego tenemos que hablar de Moncayola es verdad que tiene un precio bastante elevado yo mi recomendación es que me esperaría un poco a que bajara un poquito pero aún así es uno de estos jugadores que si podéis fichar va a ser de los fijos para Rasate además es un jugador que renovó a principio de de temporada por muchísimas muchísimas temporadas no sé si fueron ocho, nueve o incluso diez temporadas no sé cuál fue la locura sé que fue impactante pero es un jugador que la temporada pasada también rindió muy bien y luego arriba pues quizá podríamos hablar de uno u otro tal meto a Rubén García porque tengo que meter al Joker ¿vale? porque es un tío que sus cinco o seis nunca lo bajaba y por eso lo tengo que meter pese a que por el precio no esté muy por la labor mañana entenderéis por qué no metemos aquí algún otro jugador quizá argentino que os mola mucho mañana os lo hablamos y toca hablar del Rayo Vallecano otro equipo que ha ascendido esta temporada a primera división y que es un equipo que no nos vamos a engañar yo personalmente ya sabéis que fui el año pasado muy crítico y bastante dudoso con el Elche finalmente se consiguió se consiguió la permanencia y con el Rayo me pasa un poquito lo mismo no os voy a engañar se sabe cierta gente de hecho si me seguís durante tiempo en el canal que yo al Rayo Vallecano le tengo mucho cariño por lo tanto aquí pues no tiene ningún sentido que vaya un poquito en contra pero aquí el jugador que os voy a recomendar que fichéis así de primeras y que puede llegar a ser interesante Dimitrieski creo que es un portero muy 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 top y el resto de jugadores del equipo también os digo si pensáis que está en el once titular del equipo siempre os voy a recomendar en equipos que haciendan que os lo mantengáis no os digo que os lo pendáis ni muchísimo menos por eso mañana tiene también su importancia cuando hablemos del Rayo Vallecano pero apostar por ciertos jugadores del Rayo cuando realmente no sabemos cómo va a ser su adaptación a primera división me parece muy arriesgado el español por ejemplo creo que está en otra dimensión porque la temporada pasada en primera o sea en segunda división fue bastante distinta en el caso del Rayo sí que lleva unos años fuera de de la élite y sobre todo que pues ascendió de la manera que ascendió que fue siendo el último clasificado para el playoff que eso no tiene nada que ver fijaros el anterior el Elche pero yo simplemente a mí de primeras pues me generan dudas y por eso pues no recomiendo de más a diferencia del Atlético de Madrid y el FC Barcelona hablando del otro gigante de la liga española como es el Real Madrid en este caso sí que vamos a meter más de un nombre en este vídeo de fichajes que debéis de hacer en estos precisos momentos como por ejemplo el de Dani Carvajal 4 millones se va a revalorizar una auténtica locura y si no hay lesiones va a ser el lateral derecho titular del Real Madrid por lo tanto yo digo sí quiero a Dani Carvajal Militao quien esté quien haya estado por los directos de Twitch sabe que hablo muy bien de Militao si no cambia nada deberá de ser el acompañante junto a Álava la próxima temporada en el Real Madrid digo que no debe de cambiar nada porque yo doy afuera bueno doy como vendido a Rafael Barán veo a Nacho como tercer central y no veo ninguna otra llegada por lo tanto Militao 15 millones y que sigue subiendo su valor de mercado de lo más interesante y otro que yo personalmente y esto lo digo tengo dudas de si Ancelotti va a querer recuperar a Marcelo pero a mí Mendy lo que sí me genera es que de momento quien pueda fichar lo que lo haga es un jugador que no para de subir su valor de mercado y siempre en verano tiene un valor de mercado muy flojito siempre mete un subidón pensando en que se va a salir y luego quizá es el momento de venderlo pero en estos instantes cuando estéis viendo el vídeo Mendy en vuestro equipo como estáis viendo bastante jugadores del Real Madrid para que luego para que luego digáis y luego ¿quién más podemos hablar? pues fijaros aunque os sorprende un montón Eden Hazard un jugador del calibre de Eden Hazard que valga 8 millones en un fantasy pese a las dos últimas temporadas que ha generado es un poquito de broma y si no me equivoco creo que empezó por 7 millones y ya va por 8 a lo mejor empezó en 8 y me he colado yo de hecho pues mira vamos a comprobarlo en este preciositante fijaros 7 millones si vais a Hazard ficharlo si vais a Hazard ficharlo de verdad que luego Hazard volverá a lesionarse que Hazard luego pasará mil cosas de acuerdo pues tocará vender pero dinero habréis ganado y Hazard creo que es para fichar sin más si hablamos de la Real Sociedad hay varios nombres que yo creo que todos ya se os vendrá a la cabeza ciertos que diréis Carrasco si es que por el precio que me están obligando a comprarlo y es totalmente una realidad en primer lugar Ramiro un portero que la temporada pasada rindió muy bien 5 millones un portero que seguramente su equipo luche de nuevo por la clasificación por los puestos europeos por lo tanto defensivamente tienen que mantener un poco la dinámica de la temporada pasada no como la del anterior luego tenemos que hablar de Gorosabel un lateral ofensivo muy 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 interesante y que solo vale 1,6 millones es un jugador que la temporada pasada quien lo tuviera en sus 2-3 rachas muy buenas se hincho a puntos y es un jugador que vale muy económico y que oye siempre podemos apostar por él luego luego los típicos que tenemos que hablar Miquel Merino que ya no para de revalorizarse 8 millones valía hace un par de días ya vale 10 si lo veis disponible chicos no dudéis y luego el señor David Silva que pese a que no está marcando demasiadas diferencias con subidas bajadas de precio más que nada porque es un jugador que a muchísima gente le ha tocado en sus equipos iniciales pues me parece un jugador para tener muy en cuenta le respete en honor a las lesiones durante la temporada es un jugador para empezar la temporada con él ya demostró la temporada pasada que le queda muchísimo fútbol por dar y este año no creo que vaya a ser su último David Silva jugador mega top y con él pues cerramos varios jugadores de la Real Sociedad que de todo lo que llevamos de vídeo de lo más interesante si pensamos en el Sevilla tenemos que pensar en Champions porque en las últimas temporadas se están haciendo increíbles años y sin duda este año no creo que sea menos lo que pasa que precisamente por estas dinámicas carrastran sus jugadores han sufrido pues digamos un poquito de crecida en los valores de mercado al menos iniciales yo os traslado un poquito mis ideas tanto Jesús Navas como el señor Diego Carlos creo que son opciones que para cuando vaya a empezar ya la temporada son muy buenas en estos precisos momentos me esperaba un poco pero llegando más a ese momento muy buenas Acuña jugador muy top para tener muy en cuenta la joya de la corona Joan Jordán teníamos que llegar a él Joan Jordán es junto a Miquel Merino anteriormente David Silva de los centrocampistas más interesantes para fichar de verdad un auténtico escándalo 8 millones que lo sacaron va a subir que flipas hay que tenerlo es el jugador idóneo otro que no va a subir tanto al menos que yo crea a no ser que la rompa es el Papu Gómez pero es otro jugador que si podéis ver veis por el mercado intentéis ir a por él ¿vale? como os digo estos jugadores creo que en relación calidad-precio son de lo que ahora en estas instancias el Sevilla pues es un poco lo más rentable y lo que realmente pues no nos estamos dejando un ojo de la cara y realmente sí que nos estamos llevando un jugador top de un equipo top así que son muy rentables en el Valencia parece que las cosas están un poquito cambiando hay fichajes no hay ventas excesivas al menos de momento y parece ser que Bordalás va a poder montar un proyecto a mí si me pongo a pensar en el Getafe de los últimos años debo de pensar en un equipo que defensivamente mejoró notoriamente y yo creo que es una digamos es una seña de identidad que yo creo que el conjunto che va a adquirir esta próxima temporada por lo tanto creo que defensivamente los jugadores como son Ziles si se termina quedando y le respeta las lesiones van a ser muy importantes Gabriel Paulista va a ser muy importante Gaia va a ser muy importante y pues como estoy viendo pues ahí es un poquito la base en la cual creo que el Valencia debe de fomentar sus pilares en el resto del equipo realmente son bastante complicados de quedarnos con alguno por sus elevados precios pero al final uno que siempre pues al final tenemos que meter por obligación y que no es excesivamente es el tema de Carlos Soler yo desde aquí os adelanto un poquito yo me esperaba yo me esperaba vale pero sin duda si tenemos que hacer una inversión grande en alguno de los jugadores es en Carlos Soler centrocampista que siempre puntuó muy bien el año pasado fue si no me equivoco top 5 mejores centrocampistas del juego que os voy a decir pues evidentemente debe estar aunque con un poquito de paciencia porque tiene un precio elevado ahora toca hablar del campeón de la Europa League hablamos del Villarreal un equipo que pues precisamente también por su anterior gran temporada pues digamos que hay ciertos jugadores que han subido bastante su valor de mercado para mí hay ciertos jugadores que entran un poco en el mismo ámbito que hemos mencionado anteriormente a Carlos Soler esos jugadores son Raúl Albiol vale son Pau Torres y también es el centrocampista parejo vale estos tres jugadores para mí entran en un ámbito de no están demasiado mal de precio pero son momentos demasiado precipitados una vez que llegue más la temporada creo que pues una inversión a uno de estos jugadores apostando por el Villarreal me parecerá bastante acertado pero los fichajes más ideales en estos momentos para mí son tanto Capue un centrocampista que yo creo que va a seguir siendo titular pese a que Iborra parece ser que va a estar totalmente recuperado y el señor Paco Alcácer veremos a ver porque el Villarreal ha fichado un nuevo delantero pero yo creo que Alcácer sano será el titular veremos a ver si arranca como la temporada pasada va a subir millones de manera bastante drástica pero habrá que esperar porque si no empieza de la mejor manera la temporada incluso podría perder su juego como titular pero por el precio que tiene pues oye es un gran jugador para fichar si hablamos del Alavés tenemos que quedarnos con dos nombres propios y creo que uno de ellos os va a sorprender bastante el primero Pacheco uno de los mejores porteros españoles del momento y uno de los mejores porteros de la liga creo que es un portero que teniendo el precio que tiene y que seguramente pues algunos habrá tocado un portero suplente es una de las mejores alternativas para tener en vuestras porterías y aunque os parezca sorprendente seguro que muchos de vosotros estáis hablando de José Lu que eso pues al igual que anteriormente pues hemos podido hablar de Roger eso lo trataremos mañana pero en estos momentos tengo que hablar del señor Lucas Pérez ¿por qué hablo de Lucas Pérez? porque aunque viene a hacer una mala temporada parece ser que se va a quedar en Alavés parece ser que todo tiene que quedar atrás porque si el jugador no ha salido traspasado es porque va a contar con bueno con la importancia que este jugador merece así que veremos creo que es un precio bastante económico para el rendimiento que puede llegar a dar es verdad que es una de estas típicas apuestas de que si no rinden las dos primeras jornadas su precio va a empezar a bajar a bajar a bajar y valdrá menos de un millón pero en estos momentos o más o menos cuando empiece la temporada es uno de estos jugadores que oye por debajo del radar y viendo encima su mala temporada pasada pues muchos se lo pueden dejar y tú te puedes aprovechar cerrando el cupo de equipos recién ascendidos toca hablar del Mallorca y toca hablar de un equipo que tampoco estuvo hace demasiado tiempo es decir la temporada pasada no la anterior estuvo en primera división por lo tanto muchos de estos jugadores muchos de vosotros seguramente los recordaréis yo personalmente un poquito lo que os puedo recomendar de estos equipos sobre todo en estas primeras instancias de a ver cómo empieza el Mallorca que precisamente pues a lo mejor empieza de una manera bastante renta bastante adecuada es Rayo en defensa un jugador siempre bastante bastante seguro luego en defensa de Galarraeta que es un jugador que muchos me habéis hablado bastante bien de él por lo tanto voy a seguir vuestras recomendaciones y vamos a seguir confiando en él y en la delantera pese a que no esté porque no está vamos a esperar la la introducción de Ángel yo creo que va a ser el delantero centro titular creo que va a ser un jugador que pueda aportar bastantes goles es un jugador que si sale por los tres millones tres millones y medio incluso cuatro puede ser una alternativa bastante buena para para estas primeras jornadas incluso durante la temporada puede ser muy interesante veremos a ver el precio que le pone si se pasa muy disparatado pues ni de coña pero si está en un precio bastante asequible puede ser una opción bastante buena por último toca hablar del Cádiz un equipo que la temporada pasada yo no terminé de confiar en muchos tramos de la temporada por ellos pero que tuvieron ganas semana a semana de callarme la boca y finalmente continuar una temporada más en primera división haciendo un gran año y salvándose con bastante distancia de sus rivales pero esta temporada es un año nuevo y pues digamos que mis viejos fantasmas y dudas con este equipo se mantienen aún así la confianza que me dieron algunos de los jugadores la temporada pasada la voy a seguir manteniendo es el caso de Spino en el lateral izquierdo uno de los jugadores que posiblemente más me gustara en esa posición durante la temporada otro más o menos con el mismo discurso es Fali es un jugador que mola y mucho y es un jugador que en contexto fantasy puntúa muy 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 bien veremos a ver si termina siendo titular o no con Mauro y Cala todos sanos a ver quién finalmente es titular pero Fali realmente es un jugador que de verdad es que no sé por qué se duda con él si es que siempre debe estar en el equipo titular y por último tenemos que hablar de Alex Fernández ¿vale? tenemos que hablar de él porque la temporada pasada empezó bastante flojo mucha gente que apostó fuerte por él al principio empezó a dudar y a venderlo también es verdad porque tenía un precio bastante elevado respecto al que tiene en estos momentos y eso hizo que mucha gente lo vendiera y luego cuando llegó su momento pues ya muchos se subieron al carro es verdad que el momento una vez que llegó a su fin fue precisamente por una lesión y no terminó y no terminó acabando la temporada pero es verdad que es uno de estos centrocampistas de que si está sano y encima está en forma puede marcar las diferencias en el fantasy de estos típicos centrocampistas de que cuando su equipo juega y tiene un partido rentable siempre hay que ponerlo porque tiene capacidad de dar muchísimos puntos ya hasta aquí chicos el vídeo de los jugadores que ficharía la Liga Fantasy Marca 2022 repaso a todos los equipos hasta el momento ¿vale? cualquier cosa se puede ir modificando pero en estos precisos momentos yo creo que es un poco el repaso general que muchos me reclamáis y que muchos queríais es un vídeo bastante largo pero que finalmente pues viene toda la información concentrada en en dicho vídeo mañana si este vídeo se ha apoyado hablaremos de por qué hay ciertos jugadores que no he metido en este vídeo y por qué intentaría quitarme no los compraría o directamente si los tenéis venderlos porque me parece que son matices bastante importantes y que son muy distintos a los que he mencionado en el día de hoy si es así si os ha gustado el vídeo pues suscríbete deja tu like y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau